Osmel ataca a Raúl y le dice, gordo en la casa de los famosos, tercera temporada, semana número 6. Miércoles de prueba semanal. Pues yo no, ya metiéndonos en contexto chicos, literalmente Pati Navidad les estaba diciendo una regañada extrema porque dicen, o sea, si dividimos el presupuesto para qué nos va a alcanzar, o sea, pónganse a pensar algo bien. ¿Tú crees que te va a alcanzar para toda semana? No, aunque compres nada más puro huevo y atún te vas a aburrir en algún punto y vas a tener que pedirle algo a alguien, y sí, eso sí es cierto, pero ahora aquí viene la polémica. De repente Osmel ya empezó a decirle a todos las cosas en la cara y dijo que Raúl estaba todo gordis. En pocas palabras o más que nada en una palabra más, más, se puede decir sonante para que no se escuche tan feo. Esto sí se lo dijo en su cara, pues estaba Pati Navidad y Raúl y también estaba Osmel y de repente le dijo, gordo, pero pues cada quien, o sea, literalmente cada quien tiene su opinión, pero es que las cosas sí están andando muy difíciles y a Osmel pues no se le hace justo la división de presupuestos, Raúl si quiere la división de presupuestos y esto siento que fue un factor para que Osmel le dijera gordo a Raúl, o sea, no es como que también Osmel esté muy delgadito, pero pues es como les digo, de una cosa salió a la otra y Osmel está muy en desacuerdo de todo lo que está pasando, además de que unos sí quieren dividirlo y otros no, o sea, en pocas palabras que fue por eso el motivo, no lo estoy defendiendo ni tampoco estoy diciendo que está bien que lo diga, pero pues esos fueron los motivos. ¿Qué opinas? Suscríbete a tu parte, dale like. Nos vemos, chao, chao.